actual. Bueno, pues el alcalde de Siero es preguntado en el pleno municipal por la portavoz de Podemos, los suyos, los primos carnales de los socialistas, los comunistas, Podemos. Su portavoz, Silvia Tarano, en el ayuntamiento de Siero, le hace una interpelación, o como se llame, al alcalde en un pleno municipal y le pregunta esto. Nos gustaría conocer la justificación que se da al gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco. Y bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting o nos falta alguna factura por recibir. Gracias. Yo no sé si habéis entendido la pregunta de la chica, porque yo sé que a muchos os cojo en el coche, a muchos trabajando, a muchos en ese momento cambiando el peso en el gimnasio y Mayin del ejercicio de espalda que vais a hacer, a muchos en la bici pero justo habéis llegado a un cruce y habéis perdido un momento de atención. Os ruego, por favor, que volváis a escuchar la pregunta. Antes quiero aportar un dato. Quiero aportar un dato. Estad atento porque la concejala de Podemos hace un apunte de primera factura. El coste es muy superior. Primera factura pagada para poner una cafetera en el despacho del alcalde, 1.200 y pico pavos. Vaya por ahí. Yo utilizo la italiana, la de toda la puta vida. Además no la cambio por ninguna. ¿Sabéis cuál es la italiana? La de rosca, la metálica, la que utilizamos en España. Que pones al fuego y sube, sale el humo, huele toda la cocina a café y es el que más me gusta. Y por lo tanto no tengo otro tipo de cafetera ni nunca quise tener otra. Esa vale en ferretería, en cualquier ferretería. Cubas. En cubas esa vale, la compré en León hace poco para el piso de mi suegra, 22 euros o una cosa así. Bien, no le voy a exigir al alcalde que si quiere tomar café en el despacho... Que tenga el hornillo allí, ¿no? La de las cápsulas, la de las cápsulas, la expreso, la hay desde 40 euros. Por ciento y pico pavos te compras una expreso de puta madre. Y no manchas, porque lo cojonudo es que no tengo duda de que la cafetera, los vasos, las tazas, lo que se cae lo limpia la limpiadora del ayuntamiento. Es decir, que ciento y pico pavos te compras una. Y pongo otro detalle, pongo otro detalle. Diez euros me dicen por aquí en Prima Pris, la mía. Pongo otro detalle. Hace dos navidades fui con un amigo al corte inglés. Como se temía que igual los Reyes no se lo traían porque era caro, se compró él, se dio el capricho, llevaba años queriéndose comprar, es muy cafetero, queriéndose comprar una cafetera de estas guapas para él, para su cocina. Se compró un pepino, italiana, un pepino, quinientos y pico pavos, que cuando lo vi no daba crédito. Yo le decía, pero ¿qué vas a hacer con esto? Pero si esto es para profesionales, quinientos y pico pavos. La que se ha puesto el alcalde, al parecer, vale diez mil pavos. ¿Pero qué te hace, despegar los cohetes de la NASA? Sí, sí. En algunos medios de comunicación hablan de diez mil. De hecho, volvemos a escuchar cómo la concejala Podemos dice un primer pago de mil doscientos y pico. Escucha. Nos gustaría conocer la justificación que se da al gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de mil doscientos veinticinco euros, si no me equivoco. Y bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting o nos falta alguna factura por recibir. Gracias. La de Podemos, la comunista, tiene cojones. Si llega a ser del PP, monta un cristo de la hostia. Todavía dice, no, si lo que queremos es saber si lo vamos a pagar con renting. Lo dice así como muy prudente, ¿no? Oye, perdona, ¿cuánto nos queda por pagar? Que no te quiero molestar, es solo por saber cuánto nos queda y cómo lo vamos a pagar. Para echar las cuentas. Vamos, si llega a ser del PP, Franco, Carrero Blanco y la madre que lo parió. Hola, generalísimo. Buenas tardes. Tome usted una crema de orujo Sierra del Oso. Me gusta, me gusta. Ahora vamos con el nodo. Geli, ponle una cremuca de Sierra del Oso. Ahora mismo, Sierra del Oso, venga. Vale. Ojo, eh. 10.000 pavos. Bueno, tiene que ser. El Amarela hace el mejor café de la ciudad. Allá lado del Machichaco. 1.400 cafés al día. Esa no puede valer 10.000 pavos. No puede valer. Para el despacho. Me han llegado a WhatsApp diciéndome, Walter, la alcaldesa Santander tiene una en Espresso. Eso, 100 y pico, 200 pavos y las pastillucas. De las que anuncia George Clooney, de esas. Esas, esas. Imaginad cómo tiene que ser. Yo la que compró mi amigo 500 y pico, llegué a casa y se lo contaba a mi mujer. ¿Qué pepino ha comprado fulanito? Te haces pumitas, no sé qué. Bueno, la hostia. Qué guay. Una pila de esos con el agüilla, como los termómetros de esos que marca el vapor. Como la de las cafeterías italianas de esas clásicas, ¿no? La re hostia. Bueno, pues, se la compró el alcalde para el despacho. Esto es la hostia. La hostia, yo no sé. Si otros alcaldes, los que tienen una en Espresso, pues la han comprado ellos, que es lo que yo haría. Si yo soy alcalde. A mí la en Espresso me la llevo yo de casa. Y cada 20 días o cada mes llevo mi paquete que me he comprado mis pastillitas de casa. Yo, ¿eh? Como hago en la radio, me lo pago yo. Aunque solo sea por vergüenza, fíjate, ¿eh? Aunque solo sea para que mi secretaria y la subsecretaria y la que está en el despacho al lado, la jefa o el jefe de gabinete, digan por ahí, dice, joder, qué de puta madre. El Walter se paga hasta el café en el despacho. La en Espresso se la trae él. Y él trae las pastillucas. Ya sé que esto en España actual es que ni hay que serlo, ni hay que parecerlo. Ya sé que estoy hablando para nadie en esta España, en esta sociedad. Pero, tío, así funcionaban nuestros padres, ¿eh? Se lo llevaban ellos de casuca. Pero, bueno, porque yo creo que los españoles, el café en la oficina, en el trabajo, no le pagáis vosotros. ¿A alguien en España le paga la empresa los cafés? Mañaneros. Dios, ¿qué es la hostia? ¿Por qué cojones tengo que ponerle yo una cafetera a la alcaldesa, al consejero o a su puta madre? ¿Pero a fin de qué? Yo en otras empresas que he estado sí que hemos tenido cafetera, pero nos la pagamos entre todos. Y yo en la COPE... Claro, lo típico. Y yo en la COPE puse en un momento a una cafetera, la llevé yo de casa, me dijo Rosa, oye, que tenemos en el trastero una Nespresso porque me la regaló mi hermana, lo típico, que os pasará más de uno. Sí, que la tienes ahí muerta de risa. Muerta en el trastero. Te la llevas a la radio y me la llevé donde comíamos, acuérdate. Pones un fondo común y venga, todos a comprar el café y ya está. Oye, para la bebida fría, hablé con Coca-Cola, que era cliente, me nos pones una neveruca y, joder, y llevábamos allí la comida, la bebida. Claro. Pero como todos los trabajadores de España. Bueno. Aparte que os voy a decir una cosa. Yo no voto a un alcalde de mi pueblo, de mi ciudad, si no baja a tomar el café a los bares del centro, de al lado del ayuntamiento. Yo no. Solo por ese detalle yo ya no le voto. Primero, por tacaño. Segundo, porque vaya alcalde de mis cojones que no va de comer a la hostelería que le rodea. Que están todo el día hablando los alcaldes con razón de que tenemos que fomentar el comercio de nuestro pueblo. Y tercero, porque vaya alcalde de mis cojones y no está socializando mientras toma el café oyendo a los vecinos del pueblo. Si es que sobran los motivos para que un palomo no se ponga una cafetera en el despacho si es el alcalde de un pueblo. Pues es que ni le beneficia. Le beneficia bajar a mover, a tomar el café a los bares del pueblo, que le vean hablar con la gente, invitar a algunos que le inviten a él otro día. Igual es eso lo que no quiere. La hostia. Pero, eh, eh, que ahora viene la contestación del alcalde del PSOE, Ángel García. Vaya García de puta mierda. Es otra rama, diferente de la tuya. Estos no tienen nada que ver con los nuestros. Nada que ver. Los nuestros vienen de Herrera de Camargo, Fernando. Entonces, eran buenos. Eran buenos, sí. Si venían de Herrera de Camargo, un camargués de pro, el antepasado. Sí, señor. Valentín, mi abuelo. Herrera de Camargo. Era de los suyos. ¿Se acuerda usted de él, no? Estuvo escondido, le bajaron al barco ahí a... y a su mujer. Le denunció un sobrino con un pañuelo rojo puesto. No, no, no le quiero recordar. No se caliente. Siga con la crema de orujo Sierra del Oso. Eh, por cierto, me dicen por aquí que gana poco el alcalde, 67.000 pavos. Ah, no le da para... Hombre, por favor. ...para gastárselo en café. Escuchad la respuesta del señor alcalde porque, repito, esto son las élites de nuestros gobernantes actuales. Esto. Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. Cuando quiera está invitada a un café y además también hay leche. O sea, puede tomarlo con leche, no solo café que le puedo garantizar que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quiera, ahora según termine el pelo, lo que les veo es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen que a mí me encantan. Esto no es inteligencia artificial, ¿eh? Esto no es un montaje. Esto no es un montaje de esos que tenéis por las redes sociales, ¿eh? Que tiene unos huevos más grandes que los de todos los botnes, José Nacio. Hola, Tony. Buenas tardes. A huevos, ¿eh? Vaya gente la tiene, encima pide que lleven bizcocho. Hay galletas. Y soba, y se ha cortado. Ha pedido, sobaos el macho y... Y que se ha dado de casa al macho. Y que se ha dado de casa al macho, te voy a apuntar a la lista. Una leche, un leche le voy a dar yo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Sin palabras. No es la representación pura de la situación actual. Ha perdido el pudor. O sea, las noticias que estamos subiendo, las últimas horas de la mujer de Pedro Sánchez, son vergonzosas, bochornosas, lamentables, indignantes, sangrantes, sangrantes. No pasa nada. No me dices uno por aquí. No, oye, está... No, la respuesta no es completa. Es una parte de la respuesta. No tengo más que hacer que ponerla completa encima. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Aparte que olvídate de la respuesta. Olvídate de la respuesta. Si lo que es una puta vergüenza es que un alcalde se ponga en su despacho una cafetera de 10.000 pavos que no la tiene la amarela. Que en cuatro días le veo al ministro. Vigilarle, ¿eh? Alcalde Siero. Ángel García, ¿no? Ángel García, de los García Malos. Decía mi padre que no había Garcías Malos. Sí, papá, sí. Sí, los hay. Y con una cara de puta madre. Como este y como tantos más. Es acojonante. Bueno, pues leo esta noticia.